¿Cómo sanar el dolor y cómo pasar al siguiente momento en donde ya estamos en paz y en contentamiento? Una de las técnicas más poderosas que podrás vivir después de la carta es la visualización guiada. Todo proceso de pérdida debería de terminar con amor y con agradecimiento. No importa si es una separación, un divorcio o una muerte. No importa si tú lo hayas iniciado o lo inició la otra persona. Lo importante es que esa relación quede sanada y que lo que recuerdes es el amor y el agradecimiento de lo que viviste y los regalos que obtiviste. Una de estas técnicas, por lo tanto, es recordar diferentes momentos. Este es un ejercicio que tú harás a solas y yo te daré algunas indicaciones para que lo puedas hacer. Es un ejercicio que debes hacer en un momento donde no tendrás interrupciones, donde vas a silenciar las redes sociales, teléfonos y te aseguras que por un tiempo no vas a tener ninguna interrupción. Te recomiendo también tener música adecuada, tranquila, que te pueda permitir reflexionar y meditar y conectarte contigo mismo, contigo misma. Y por último, te recomiendo tener algo donde anotar para que posteriormente proceses eso que sentiste. Y este proceso de visualización te invita a recordar el momento en que conociste a ese ser querido. Te invito a que recuerdes cómo se conocieron, cuál fue ese proceso, cómo te sentiste cuando la conociste, cuando lo conociste, cuáles fueron los momentos más importantes, cómo fue tu primer beso, cómo fue el momento donde se tomaron la mano por primera vez, cómo fue el momento donde se casaron, donde se hicieron novios, cómo fue el momento por la primera vez que hicieron el amor, cómo te sentías. Estoy seguro que estos recuerdos suscitarán mucho dolor, mucha tristeza, pero por otro lado, extrañarás profundamente eso que has perdido. Es importante que lo vivas. Es importante que reconozcas lo importante que fue esa persona. Recuerda también los momentos más felices que tuvieron. Cómo los viviste, cómo los gozaste, las sonrisas que tuvieron, a lo mejor cuál era su canción, recuérdala. Recuerda cuando se reían en conjunto, cuando se besaban, cuando se veían a los ojos y creían que todo iba a estar bien. Recuérdalo, vívelo. Siente ese dolor, pero por otro lado, siente ese agradecimiento del tiempo que compartiste. Tuviste la oportunidad de vivir todo ese tiempo con esa persona maravillosa a tu lado. Pudiste sentir lo que era amar, lo que era ser amado. Pero ahora sientes el vacío que deja esa persona en tu vida. Es importante que lo sientas, que llores, que lo saques. No va a estar nadie ahí contigo. Solo tú. Y vas a hacer un proceso para sanar ese corazón. Un momento en donde vas a sacar todas esas emociones. Pero lo más importante es que recordarás cuánto amaste y cuán agradecido o agradecida estás de ese tiempo que compartiste con esa persona. Agradecele. Piensa en lo bueno que viviste. Y cuando termines ese proceso de visualización, anota todo por lo que estás agradecido. Todo por lo que estás agradecida. ¿Cuáles fueron los grandes regalos que te dio esta persona? Trata de recordarla con amor. Recordarlo con amor. Porque esas dos emociones son las que deben de permanecer. Cuando tú vuelvas a ver a esa persona, si tú estás divorciado, divorciado, separados. Deberás de poderla ver con amor, con agradecimiento. Por todo eso que dejó, que te puedo prometer siempre fue más lo bueno que lo malo. Agradece eso bueno que tuviste. Si ahora no están juntos, no importa. Pero vas a poder recordarla con amor, con agradecimiento. Y si esa persona nunca la vas a volver a ver, si la has perdido como consecuencia de la muerte, también vas a poder recordarla con amor, con agradecimiento. Sabiendo que Dios te permitió un tiempo para compartir con esa persona. Este es un proceso que sin duda, te comprendo, es duro. Es muy profundo. Puede desgarrarte. Pero no lo hagas solo. No lo hagas sola. O sea, invita a alguien y le cuentas lo que vas a hacer. Pero que ese proceso de acompañamiento sea cuando tú hayas vivido ese momento en lo individual, donde meditaste, donde recordaste. Y donde después puedes compartir con una persona lo que quedó de ese ejercicio. Ese amor, ese agradecimiento. Y anótalo todo con tu diario. Una cosa que te voy a recomendar muy importante. No compartas con esa persona tus conclusiones. Una de las tentaciones que puedas tener es volver a vivir emociones y tratar de compartirlo con esa persona que no está ahora contigo. Si todavía vive, tu exesposo, tu exesposa, tu exnovio o exnovia, ten cuidado de no hacerlo. Tú estás pasando un momento de alta vulnerabilidad que la otra persona puede no estar en la misma sintonía. Puede ser que tú lo compartas con la mejor de las intenciones, pero pueda ser malinterpretado por la otra persona. Por eso te recomiendo que tengas un círculo de apoyo para que posterior a este ejercicio individual lo puedas compartir. Pero por otro lado, que lo puedas hacer con tu diario, en tus notas, para que tú visualices contigo nada más qué es eso que quisieras decirle a la persona. Te deseo mucha fortaleza y sobre todo que puedas completar este ejercicio. Te garantizo, lo que hoy sientes con el tiempo no lo sentirás. Encontrarás de nuevo gozo, esperanza, satisfacción de saber que vas a amar de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!